Bueno, acá desde el Rojas estamos probando este DREAN NEXT Salude muchachos, los que quieran salir, los que no quieran salir, bajan la cabeza Si lo están buscando, allá hay más gente, allá también Salude Salude ¿Dónde está Karol? ¿Dónde está Karol? Uy, nos perdimos acá Vamos a probar este motor que aparentemente el inducido está en corto Con una lámpara de 1000W en serie ¿Sí? Está todo seriado Así que vamos a darle cuerda Vamos a ver el consumo El consumo dice 255, ¿no? 249, ¿no? 253, ¿no? Bueno Apagamos Y ahora vamos a probarlo sin la lámpara Sacamos la lámpara serie Y lo vamos a probar sin la lámpara ¿Qué hacen tiempo? Por los míos Constantin importancia de la lámpara, ¿no? De que, bueno, uno obviamente, si sabe que si se prende la lámpara, la lámpara es porque hay un problema, ¿eh? Excelente. Listo. Nos vemos, nos vemos. Un saludo a Roca, un saludo a Roca. Listo.